Inmediatamente después de que su matrimonio terminase a la velocidad de la luz, los fans de Kim Kardashian se han sentido en cierto modo estafados después de tragarse el cuento de hadas ilustrado con vestido pomposo y la carroza convertida en calabaza tras 72 días de vida en común. Incluso el expublicista de Kim, Jonathan Jackson, ha decidido subirse al carro para arremeter contra ella, afirmando que Kardashian era completamente consciente del engaño. Jackson ha declarado que semanas antes de casarse ella ya sabía que no quería hacerlo, porque según él nunca había olvidado a su ex, Reggie Bass. Ha afirmado que el anillo con el que Chris Humphreys le propuso matrimonio es el mismo que el que se utilizó en la propuesta anterior. Por si quedaba alguna duda de que lo que se celebró fue una boda por contrato, Kris Jenner, la madre de Kardashian, ha comentado que la unión no les costó ni un centavo porque tenían muchas exclusivas vendidas y un gran respaldo, por lo que según ella decir que no fueron pagados, sería mentir. A pesar de la evidencia, Kardashian ha negado que su matrimonio de menos de tres meses haya sido una farsa, diciendo que es triste para ella tener que defenderse de que se le acuse de haberse casado por un programa de televisión. Según la modelo, es absurdo.